Hola a todos, yo soy Constantino y este... bueno, soy artista. Y les voy a presentar proyectos escenográficos en los que he estado. Entonces, últimamente pues he trabajado en escenografía, bueno, últimamente es hace un año. Entonces, el primer proyecto que hice fue este que es las cajas de Ken. Estas son las cajas en 3D. Entonces, primero le mandamos las cajas al dueño del bar y ya el vio dijo, no, pues esta sí está, no, no sé qué. Entonces, en las cajas iban a estar unos stripets, es un bar gay del DF que se llama Ken. Entonces, estas son las cajas, como quedaron en realidad. Son de foam board, es un material como foamy, hay una mampara, pues. Pero estas son así, gruesosotas, están bien pinches caras. Pero bueno, al final sí se consiguió las cajitas bien bonitas con luz y todo ahí, bien pesa. Pero como los stripets son medio sonsos, pues los destruyeron en chinga, pues, pinches cuerpesotes y acá bailando. Se les madraron en chinga. Y luego, no sé qué, les gustó las cajas y nos dijeron, pues, qué tal si remodelan el bar entero, ¿no? Entonces, queremos que el bar esté como la casa de Ken. O sea, como la casa de Barbie, en realidad, ¿no? Entonces, ya compramos joterías de plástico y lo pusieron en chinga. Y luego, pues, gracias a World of Arc, que es mi pareja, nos contrataron en el Poliforum Siqueiros. Entonces, nos pidieron una instalación de las dos fridas, que hiciéramos alguna recreación del cuadro, ¿no? En 3D y todo, con modelos y lo chingado. Porque iba a haber una convención como de doctores de todo el mundo. Entonces, el chiste es armar la instalación y contratar, pues, modelo, los fotógrafos, la chingada. Y que la gente, los doctores que pasaban, pues, entraban a la instalación y se tomaban una foto con las dos fridas. Pero eran millones de doctores, o sea, no acabamos. Y estas muchachas, son modelillos, ya estaban así como medias hartas. Y al final sí tenía la cara de frida, así de... Porque aparte luego vieron la mano y se quedaron así horas, ¿no? Entonces, no manches, estaban todos enojadísimos. Pero al final sí quedó bonito el proyecto. Y al final les daban a cada doctor una foto de la instalación. O sea, cómo quedaban. La otra fue igual en el Siqueiros y fue esta instalación de Alebrijes. Entonces, el evento fue igual como una convención de algo. Y entonces todo el tema era de alebrijes y adentro se presentó un show de gente que hacía como mástil y cosas como de Siqueiros, no sé qué. Y esta fue la instalación que hicimos. Es la misma lona, pero al revés, ¿no? Entonces le pinté así, ¿no? Y es la misma estructura y todo. Y tuvimos que rentar unos alebrijes ahí con un señor muy bueno. Y ya, igual los fotógrafos, no sé qué. Ese no me gustó tanto. O sea, fue muy bueno. Y ya, por los dos cobramos una super planilla. Sobre todo, porque tiene alebrijes. El otro fue Caustico, que es un videodanza que se hizo en Puebla, en el Museo de Historia Natural. Entonces el plan de ataque ahí fue armar algo experimental, de la nada, pues no. Entonces el tema era caperucita roja. Y el lugar era el, 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 el lugar este. Entonces fuimos al lugar, vimos cómo estaba el rollo. Y a partir de ahí, pues inventamos los vestuarios con Waldo. Los vestuarios y el arte un poco de, de, del videodanza. Y el videodanza, pues surgió a partir de los vestuarios también, ¿no? Como eran de papel, eran muy frágil, ¿no? Por ejemplo, este, pues era como más como cosas de espalda y no sé qué. Y el de ballet, pues eran como cuidar un poco el papel y no sé qué. Entonces después, en una expo en Cuernavaca, en el Artin Borda, nos invitaron a exponer a Waldo y expusimos los vestuarios. Y ahí se ve una tela allá y fue la exposición del videodanza. Esto no es escenografía, pues, pero es más como instalación y arte ahí como para... La otra fue la nave 412 con Gerardo Trecolumbre Estad, el patroncito. Y es escenografía a partir de materiales reciclados. Entonces juntamos PET, bueno, juntaron PET, ahí se puso una, una, ¿cómo se llama? Cajota. Y con Adriana, una amiga, nos armamos unas pantallotas gigantes de, ¿cómo se llama? De Trapac. Entonces pegamos todo eso, este, todo esto de unicel, la cosita esa que es la cabina del 8, del piloto. Y estaba bien bonito porque entonces en las pantallas estas se proyectaban, este, imágenes del cielo, ¿no? Entonces era como el despegue, estaba la pista y ya, vamos a aterrizar, no sé qué. Y ya, pues, empezaba a aparecer las nubes ahí en las proyecciones, ahí en las, ¿cómo se llama? Bajo la alfombra. Y estuvo padre, al final no me gustó tanto cómo quedó el final, o sea, de todo el proceso, porque las cosas ahí están en la facultad. Entonces se supone que iba a ser como una onda de reciclaje, que eso lo íbamos a pasar a Perote, porque ahí hay como una, este, como empresa de, que hacen, es celdas solares, entonces ocupan Trapax. Pero pues ahí está, entonces es como mi conflicto y mi calmo así de, no sé, movíos, también no he hecho nada, tengo que preguntar al director. Entonces así es como se veía, este, en el teatro, ¿no? Y se veía bien bonito. Estas son las cajas de Barbie, que es para un montaje de Mario Toscano, Mario Cantuolo, que se llama, es un director de Monterrey. Y entonces la idea es que es como una recreación de las Barbies, y es esta misma idea de cajas gigantes, donde van a estar tres actrices, entonces son tres cajas, aquí no tengo el otro buceto, y estas ya son de madera, pues ya están más, más, este, fresonas. Y estas se desmontan, entonces se quita todo, los pernos son desmontables, se dobla todo, entonces queda como una cosa como de 50 centímetros por caja. Y la idea de hacerlo desmontables, porque según que van a viajar y mover toda la obra a todos lados, y las cajas tienen sus partes, por ejemplo, de perfil, es como unos análogeles de libro, porque una escena va a ser como una blanca. Luego atrás se juntan esas dos, y es una pared y esa se baja, y es la cama, entonces es la escena del cuarto, donde las chicas están exoteando. Y pues sí, tiene como muchas funciones, también van a ser unos baños, y van a ser cajas de teléfono. Y mi última es el proyecto de escenografía, es de Vaselina, un musical que se va a presentar, antes se iba a presentar en el Teatro del Estado, ahora lo cambiaron a, vamos a ver, al Teatro de la Chica. Bueno, de acuerdo, está más grande, ¿no? Pero vamos a hacer todo el show de Vaselina allí, una cosa de esta de lo real, y pues, contentos de que salen.